Hola, amigas, amigos, un gusto saludarles como siempre. Bueno, pues, está encantado que en cualquier momento se manda a la Cámara, al Poder Legislativo, ya no puedo decir a la Cámara de Diputados, porque está en veremos una reunión que tuvo Adán Augusto López Hernández con Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, habría sido suficiente para ver si sería la Cámara de Senadores, la Cámara de Origen. ¿A qué se refiere esto con la Cámara de Origen? Que es la Cámara Alta, en este caso, sería la Cámara de Senadores, quien podría presentar la propuesta de las dos iniciativas que vienen por parte del Presidente de la República, y de las cuales ya se habla al día de hoy, o en estos días, antes de que termine el periodo legislativo, que en la Cámara de Senadores, de Senadores será el veintisiete, el veintisiete de abril, debe concluir el día treinta, así está marcado, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, del veintisiete terminan, veintiocho, veintinueve, forman lo que es la comisión permanente, donde se incluyen diputadas, diputados, senadoras y senadores, y el resto de los legisladores sale a vacacionar. Bueno, termina un periodo ordinario de sesiones, luego entra la permanente. Si se requiere alguna de las dos cámaras, serán llamadas a comparecer. Bajo este criterio, la reunión de Augusto, Adán Augusto López Hernández, está muy clara. Si en la Cámara de Diputados no logran consensos, entonces van a buscar con, pues, que se construyan en la Cámara de Senadores, donde opera Jaime Bonilla, donde se metió de lleno Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena, donde está con un pie al gato y otro al garabato, Olga Sánchez Cordero, también tiene sus aristas, el grupo legislativo en la Cámara de Senadores. Ahí, de hecho, opera más el grupo de César Cravioto y de Antares Vázquez que el propio grupo de Monreal. O sea, son los grupos, ¿eh? Y eso es claro. Entonces, una encomienda de este tipo tendría que recurrir a los buenos oficios del PRIAN, RD, para lograr acciones muy benéficas para el país. ¿Qué implica la reforma y por qué tanto temor en la Cámara de Diputados? Van a poder pararla en alguno de las dos cámaras, eso es un hecho, a menos que se tenga la capacidad de negociar en el Poder Legislativo, en las dos cámaras. Hay quienes dicen, bueno, pues, que se presenta en la Cámara de Diputados y que salga como salga. Otro, pues, es la operación política, sacarla por medio de la Cámara de Senadores, pero se la van a reformar, y eso tendrá que analizar el presidente. ¿Qué quiere el presidente? Sacar a los pluris, a los diputados plurinominales, senadores plurinominales, dejar la primera mayoría, la primera minoría en la Cámara de Senadores, dejar una minoría en la Cámara de Diputados que queden 300, 350. Una disminución drástica, aparte de recortar lo que es el dinero que reciben los partidos políticos, que de la noche a la mañana se volvieron multimillonarios. Otra cosa sería la parte operativa y la parte efectiva de nombramientos de consejeros del INE y del Tribunal Electoral. En ese contexto, pues, en Morena están los, bueno, lo que el presidente dice, ¿no? Que puede ser Sheinbaum, puede ser Marcelo, andan los jueguitos a todo lo que da. Lorenzo Córdoba, por su parte, dice que no, no hace falta, no es necesaria una reforma política como la que propone el presidente. El consejero presidente de línea aseguró que el sistema electoral actual funciona bien, demostró, como lo demostró, el proceso de revocación de mandato. Debemos recordarle que la revocación de mandato salió bien porque fue así proyectada más por los grupos afines a la cuarta transformación que por el INE, aunque ellos se abrogaron el haber sido los buenos. En el foro este de los que organizó la UNAM, donde andan grillando, se llama los desafíos de la democracia, cuarenta y cinco años de la reforma política de mil novecientos setenta y siete, pues este es el discurso de Lorenzo Córdoba, que no es nada desconocido. Ahora, es posible que esto sea así, bueno, Ricardo Monreal dice que habló con Adán Augusto López Hernández y no sería fácil tampoco imaginar que le van a dar la confianza. ¿Qué dijo respecto a esto? La Cámara de Orígenes donde se presenta la iniciativa. Creo que va a ir a la Cámara de Diputados y creo que se van a dar enroques. Por parte de Monreal, pues dice esto. ¿Qué definió el Secretario de Gobernación? Si el Senado va a ser Cámara de Origen para alguna de las dos iniciativas constitucionales que han hecho el presidente. No, están revisando esto. Yo creo que él está valorando junto con el presidente o por indicaciones del presidente, donde se enviarían. Pero fue una reunión amable, él estuvo aquí en el Senado. Me habló ayer por la noche que sí podríamos reunirnos aquí en el Senado y yo le comenté que en efecto sí podíamos. Hoy me reuní con la gobernadora del Banco de México, con el de Conagua y también con el secretario de Gobernación. Hola, senador. ¿Pero cómo sintió el secretario de Gobernación? ¿Hay confianza en que el Senado pueda ver lograrse lo que no se logró en la Cámara de Diputados? Lo vi bien. Es lo que están viendo. Lo vi bien. Hay un buen ambiente en el Senado, él lo sabe. Hay un ambiente de respeto con todos los grupos parlamentarios. No hay ruptura con ninguno de ellos. Y hay un ambiente propicio para revisar, discutir y deliberar sobre reformas constitucionales. Es lo que creo que ellos están percibiendo, que la Cámara de Senadores es un lugar en donde se pueden lograr acuerdos y procesos. ¿Le hizo algún reclamo? No, Diego. ¿Por qué habría de hacerlo? Primero, no lo admitiríamos, pero al contrario, fue una reunión de amistad. Yo le tengo respeto y reconocimiento. Y fue una buena reunión de camaradería de amistad y de colaboración entre los poderes. A verdad. ¿Algún encargo específico para el fin de la legislatura? No, la semana que entra ya concluimos y estamos viendo cómo el cierre, todavía logramos alguna aprobación de leyes que son indispensables para el funcionamiento institucional de algunas dependencias. Bueno, ahí tiene usted a Ricardo Monreal, respecto a lo que es, será un, bueno, será un tema, es un tema interesante este de la reforma político-electoral, porque si bien es cierto en la Cámara de Senadores se percibe un mejor ambiente que en la Cámara de Diputados, pues también es cierto que tienen sus movimientos internos, eso es del conocimiento público. Más aún, el propio Ricardo Monreal sabe que no goza de buenas simpatías allá en el Palacio de Gobierno, ha quedado muy, muy expuesta a su situación con el PRI, PAN y PRD, digo porque el propio presidente le ha dado sus atorones en la, en las conferencias de prensa matutinas. Ahora, ¿qué tanto podría pesar el hecho de que Ricardo Monreal se ofrezca para ser el interlocutor con la oposición y sacar adelante una reforma político-electoral que no es fácil, pero que tampoco es difícil? Que han encantado los propios senadores de la república, la vamos a presentar, y si la rechazan, la volvemos a presentar, no pasa nada. En ese contexto, se estará valorando por parte de Adán Augusto López Hernández y del propio presidente de la república, quien sería la Cámara más, la más adecuada para presentar esta, esas iniciativas de reforma. Son dos. Una es la reforma político-electoral, que no es cosa menor la de la Guardia Nacional, pero creo que la que mueve mucho el avispero es la reforma político-electoral, y tiene sus aristas, tiene sus motivos, porque, para empezar, los partidos políticos no van a querer menos dinero. Lorenzo Córdoba no va a querer que se le vaya la gallina de los huevos de oro, por eso desde ahora dice, no, no, no necesitamos una reforma político-electoral, no, pero no es lo que necesite él, es lo que necesita el pueblo. Cansados de un INE que está sesgado, sesgado, cansados de tantas marrullerías, de un Ciro Murayama, pues en plena campaña político-electoral, los pluris, bueno, los cotos de poder que tienen los partidos políticos, que son los plurinominales, porque los elegidos constitucionalmente, son las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores, que son votados directamente, los que hacen campaña, que convencen a la gente, y que se avientan al ruedo a competir, los otros dicen que van en la boleta, dice el INE, por eso, pero no salen a campañas, no hacen campañas políticas, ¿para qué? Para aumentar la sobrerepresentación, creo que esa también se puede moderar, y eso estaría dentro de la reforma. Le tienen mucho temor a que se acaben los plurinominales. ¿Podría ser la Cámara de Senadores la Cámara de Origen? Depende mucho, y en eso está operando Adán Augusto López Hernández, obviamente por instrucciones del presidente, para ver si hay condiciones, mejores condiciones en la Cámara de Senadores, pero no creo que sea muy diferente. En la Cámara de Diputados ya sabemos cómo van a votar, o cómo votarían, está bien plantada la, en este caso, pues la alianza de contención, o cómo se hacen llamar, sí, va por México, va por don Claudio X Jr., porque ese es la, ese es el dueño de los partidos. No creo que sea muy diferente en la Cámara de Senadores, aunque diga Monreal que allá tienen un buen ambiente, que ellos sí, sí hay buen, eh, buena, buena posibilidad. Eso es medir eso, el impacto político respecto a lo que pase con las dos iniciativas de ley que ya están en puerta. Cierto, lo de la Guardia Nacional creo que es mucho más sencillo, eh, no deja de ser importante porque sería pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional todos los activos y el trabajo de la Guardia Nacional, pero sobremanera la reforma político-electoral, porque ahí van los pluris, porque ahí va el financiamiento a partidos, porque ahí va la elección de consejeros del INE, porque ahí va la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ahí se acaban los cotos de poder. Ese es el punto central, neurálgico, de la reforma político-electoral. Me gustaría que terminaran los plurinominales, que se quedaran 300 diputados, quizás en senadores, se eligen dos por Estado, pues que se elijan tres y serían 96. No sería gran problema. 96 diputados para 128, bueno, pues ya son menos, y que sean de los dos de mayoría y uno primera minoría. Punto. Así el ganador obtiene dos plazas en el Senado y el primer, el segundo lugar obtiene una, porque también jugaron en la contienda electoral. En la Cámara de Diputados, pues son 300 distritos. La redistritación que hace el INE es con esa intención de poderle dar espacios al PRIAN y bajar a Morena en los lugares donde tiene mucha mayor presencia. No, si de que le hayan, le hayan. Y de que le entran a buscar la manera de, pues, de bajar a Morena, lo hacen. ¿Por qué no 200 de elección directa y 100 para los mejores segundos lugares de todo el país? Quedarían 300 diputados sin sobre representación ni nada. El que gane, gana todo. Con un representante serían 100, 100 de primera minoría y 200 por elección directa. No sería gran problema establecer 200 distritos en lugar. 300 o 350, póngale, que eso sean, pero por elección directa, 200 o 250 y 100 por primera minoría en todo, en toda el área geográfica del país. Va a ser muy interesante y va a ser un tema de debate, porque al final de cuentas son temas políticos que a la sociedad mexicana le interesan mucho. Se imagina quitar los pluris, bajarles el financiamiento a los partidos políticos, que ahora son millonetas y que por eso pelean tanto. Aún peor, que son partidos que están ahora al servicio del mejor postor. Eso es, en eso se han convertido la mayoría de los partidos políticos. Pues digo la mayoría porque son cuatro. El PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Los otros tres son de la coalición Juntos Hacemos Historia. Y estos han tenido un freno porque no alcanzaron la mayoría calificada en la elección pasada, del 21. Pero la pueden alcanzar en el 24, eso también es ningún problema. Pero es más fácil elegir 300 diputados que elegir 300, pero luego el INE hace sus movimientos y les da más diputados. Y hablan tanto de la sobrerepresentación cuando los más beneficiados precisamente es el PRI ANRD. Caray, creo que todo esto tiene que terminar y se podrá terminar en cuanto se dé esta reforma político-electoral. Es muy interesante porque los pluris ya estorban, ¿verdad? Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información.